La modalidad online del Máster de Historia Contemporánea y Mundo Actual se basa en tres principios. El primero de ellos es la sincronía, que es la idea de facilitar al máximo la organización del trabajo de las alumnas y los alumnos. La segunda idea es la cercanía, es decir, estimular al máximo la interacción entre el profesor o la profesora y los alumnos. Y, finalmente, el tercer principio es la innovación y la variedad de las herramientas que se utilizan, con la idea de que el entorno digital nos provee de una capacidad de innovación, no solo en la presencia, sino también en la capacidad de transmitir el conocimiento histórico, que en el fondo es la gran asignatura pendiente que tenemos los profesionales y las profesionales de la historia.